¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición de tu canal La Nueva Revolución del Salvador. No se le olvide votar por la casilla número 4 del partido Gana en San Miguel. Bueno, hoy tienen aquí a nuestra representante de La Nueva Revolución. Las nuevas ideas están en la casilla 4 de Gana San Miguel. Hagamos revolución y marque la casilla 4 para evolucionar y no repetir. Hoy sí, vamos con todos los poderes. Así que hay una de las cosas que me llama mucho la atención, fíjense, sobre todo en el momento en que a René Portillo Cuadra le pasan mal el chambre. Hay un video que yo no sé si él se le olvidó borrarlo porque a mí me hubiera dado vergüenza decir algo, afirmarlo. Pero miren, es que lo hace con una seguridad, como aquella seguridad que tenía Carlos Calleja cuando decía que iba a ganar las elecciones. Solo porque había visto las encuestas de Carlos Araujo. Bueno, pues resulta que hace un video. Y de verdad, es que yo no entiendo cómo es que ellos se excían de las fake news o los chambres. Que muchas veces probablemente es gente que los quiere trolear y les dice, mira Nayib, anda allá en Estados Unidos. Y sale corriendo, pone la cámara, hace un video, lo lanza a redes sociales. Y bueno, se ha convertido en la burla de todos. Y para que no repitamos esa historia de tener diputados ridículos, vote usted por Sara Morales, casilla número 4 del partido, gana en San Miguel. Hoy vamos a ver qué es lo que dice René Portillo Cuadra. Escuche la tontera a la máxima expresión. Si es que yo creo que este es uno de los videos más estúpidos que vamos a tener el mes de febrero. Nayib Bukele se encuentra actualmente en Washington. Ningún funcionario de la administración Biden lo ha recibido. Precisamente porque él ha confrontado y violado el Estado de Derecho. La independencia de poderes ha violado y ha incumplido resoluciones judiciales. A ver, en este momento, o sea, el día de ayer, es que yo no me imagino al presidente Nayib agarrando un vuelo privado, bajar en Washington, agarrar un Uber, lanzarse y estar en la Casa Blanca tocando el portón. Por favor, pueden abrir. Soy Nayib, el de Salvador. O sea, es una completa idiotez. Una completa idiotez pensar eso. Si es que, si vamos a ser sinceros, los únicos que llegan a tocar la puerta, así, son los testigos de Jehová, que nadie los invita y llegan a tocar ahí. ¿Sí o no? Amplausos, por favor. Porque así, los testigos de Jehová son los únicos que llegan sin avisar. Y el presidente no es testigo de Jehová. Así que, eso es parte de las tonteras que empieza a decir por tío Cuadra, que John Biden ni ninguno de sus funcionarios atendió al presidente. Sigamos escuchando. Ha perseguido a periodistas y opositores. Ningún gobierno democrático lo va a recibir. Esto lo que refleja es el grave deterioro de las relaciones político-diplomáticas entre la nueva administración y el gobierno de El Salvador. Ha viajado a Estados Unidos para impedir que se dé a conocer los nombres de las personas corruptas o vinculadas a actos de corrupción que tienen que ver con su gobierno por el manejo inadecuado ante la pandemia. Bueno, ahí está. 10.4 ya dijo de que el presidente viajó secretamente allá a Estados Unidos y estando allá nadie lo atendió cuando el presidente, y yo creo que cualquiera, pero cualquiera lo dice. Cualquiera, cualquiera persona que sepa realmente que un presidente no va a llegar solo porque le da la gana de ir. Oigan, esto hay un trámite diplomático. Hay muchas cuestiones que se tienen que arreglar. No es que me da la gana y voy a ir a ver si me recibe. Esto es porque son bien brutos para ir a hablar. ¿Y cómo va a ir el presidente en el mismo rato y va a ir a venir? Pero ustedes creen que Nayib Bukele va a ir a ser un tremendo ridículo, porque lo que iba a ir a hacer ahí era un tremendo ridículo. Así que y empezaron a soltarse más, pero más y más fake news. Vean usted la siguiente. Aquí le tenemos el presidente salvadoreño. Nayib viajó a Estados Unidos, pero no fue recibido por ningún funcionario de Joe Biden. Infobae América, se imagina usted que Nayib viajó. La prensa local, oigan bien, la prensa local asegura que el mandatario solicitó reuniones con altos cargos del Departamento de Estado, pero su pedido fue denegado. Días atrás, dos congresistas norteamericanos lo habían instado a abandonar su discurso de odio y persecución y confrontación tras los recientes hechos de violencia. Y ahí lo puede ver. De acuerdo con el portal El Salvador, el mandatario, quien estuvo en Washington, intentó reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y con Juan González, principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el hemisferio occidental. Sin embargo, los pedidos fueron denegados. Una fuente cercana de equipo de trabajo de Biden indicó al diario de hoy que Bukele solo logró reunirse con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Unidos, durante su estancia en la capital. Esa, dice, esa fuente sostuvo que el rechazo a las peticiones del presidente salvadoreño envían un claro mensaje del Estado de Derecho y el respeto a las normas básicas. Y bueno, ahí lo tiene usted. Usted lo acaba de ver. A ver, Infobae ya está desinformando. Así que familia, ahí está. Por tío cuadra, se le olvida borrar el mensaje y al final el presidente, como usted vio, le responde que solo un idiota se puede llegar a creer que esto es algo que hace un mandatario. De hecho, aquí lo coloca un poco más abajo. Miren, dice, el que crea, escuche bien, el que crea que un presidente va a viajar a otro país, a sentarse, a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio. Hace más de 100 años inventaron el teléfono, sin tomar en cuenta otras tecnologías, como para no llamar y coordinar una cita de antemano. Hola, me vine a Washington. Solo vine por unas horas y quería ver si me podía recibir inmediatamente. El presidente o alguien, no sé, alguien, pero tendría que ser rápido. Así que dígale que suspenda todo lo que está haciendo y me reciba ya a alguien que tiene sumida la mollera. Y además, a quienes les pasó eso, les recuerdo que son estos que usted está viendo en este momento en la imagen. No se acuerda usted el gran ridículo que fueron a hacer Carlos Calleja, Javier Simán, el otro que ya estuvo preso, Interiano y López. Dijeron que iban a ir a Washington para ver si podían reunirse con alguien, pues resulta y nadie los recibió. Se tuvieron que ir a comer hot dog. No sabemos si lo comieron de rodillas entre ellos mismos o sentados. Esa foto muestra sentados, no sabemos si se comieron las salchichas de rodillas. Pero bien, al fin y al cabo, en familia, a quienes fueron ignorados, quienes fueron totalmente, los hicieron un cero a la izquierda, fueron a estos. Y así comienzan los chambres. Ven ustedes la propagación de noticias falsas. ¿De dónde vienen? De los mismos diputados. ¿De dónde vienen las mismas noticias que al final terminan ridiculizando a los mismos periodistas? Y después le echan la culpa a Nayib. ¿Cómo la gente no se va a burlar cuando dicen semejantes estupideces? Y bueno, familia, así que ahí está la noticia. Y bueno, recuerde que usted puede hacer un cambio revolucionario en la sociedad. Podemos empezar de San Miguel para todo El Salvador. Así que vote por la casilla 4 de Sara Morales. Ahí en el partido gana. Y también Cornumán y Will Salgado. Muchas gracias, familia. Hasta pronto.